Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a los Nerdos del Balón. Tres posibilidades maneja el América de Cali para el reemplazo de Alexandre Guivaraes, anterior técnico del club Escarlata que, recordemos, tuvo que salir al no llegar a un acuerdo con la Junta Directiva, con Tulio Gómez y el resto de la Junta Directiva de la institución caleña. Entonces, tres son los nombres que se barajan después de muchas hojas de vida, después de analizar varios nombres, varias alternativas. Finalmente, tres personajes que son reconocidos ya en territorio colombiano y uno de ellos es el más posible o incluso, según un periodista, uno de ellos ya tendría arreglado para llegar al América de Cali. Pero vamos a repasar rápidamente los tres nombres, los tres técnicos que, hasta el momento, son las posibilidades que tiene el América de Cali para el reemplazo de Alexandre Guimarães. El primero de ellos es Juan Cruz Real, técnico argentino, actualmente al servicio de Jaguares y que anteriormente dirigió Alianza Petrolera. El segundo es César Torres, que actualmente está dirigiendo Alianza Petrolera. Y el último es Miguel Ángel López, técnico español. Estos son los tres nombres que baraja el América de Cali para el reemplazo de Alexandre Guimarães para que puedan llegar como nuevo director técnico del equipo Escarlata. Todo esto, evidentemente, cuando se reanude la liga, que recordemos, está ya cada vez más cerca de regresar, por lo menos los entrenamientos de carácter individual y colectivo. El protocolo ya está casi que finalizado y aprobado por el gobierno nacional. Pero vamos a repasar un poco lo que se ha dicho, lo que hasta el momento es la noticia, y es que Juan Cruz Real sería el más opcionado, el que incluso ya tendría todo arreglado. Esta información de los tres técnicos, de los tres nombres, llegó desde Cali, desde Carlos Arturo, el petiso Arango, que los publicó en su cuenta de Twitter en la noche del pasado domingo. El técnico sería nombrado a finales de este mes de junio, es decir, no pasaría de junio el nombramiento del nuevo director técnico en el América de Cali. Como ya mencionamos, Juan Cruz Real, el técnico argentino, hoy al servicio de Jaguares de Córdoba, es el técnico más opcionado. Y según Diego Rueda, en uno de los pasados programas del carrusel de Caracol Radio, el técnico ya habría firmado con el América de Cali, incluso ya tendría todo arreglado, y cuando regresen las actividades futbolísticas, pues sería oficializado. Pero Tulio Gómez desmintió esta posibilidad, desmintió que ya tuvieran arreglado con Juan Cruz Real, sin embargo, Diego Rueda dijo que así Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, desmintiera esta noticia, ya era una verdadera posibilidad, ya era un hecho, que Juan Cruz Real es el nuevo técnico del América de Cali. Así que vamos a repasar un poquito de lo que ha sido Juan Cruz Real, quien tuvo una gran etapa como jugador, pasó por equipos importantes como Independiente de Argentina, en donde inició su carrera, pasó también por Millonarios en el año de 1998, por Arsenal de Sarandí también en Argentina, entre otros muchos clubes, donde tuvo el técnico argentino y también jugador. Como entrenador en territorio nacional ha dirigido a Alianza Petrolera y a Jaguares de Córdoba, como ya mencioné actualmente, equipo en el que se encuentra Juan Cruz Real hoy en día, es decir, que tendría que abandonar evidentemente su cargo como director técnico de Jaguares y pasaría a ser el técnico del América de Cali. Es la información que se tiene hasta el momento en cuanto a las posibilidades que baraja la institución caleña, la institución de América de Cali, como el reemplazo de Alexandre Guimaraes. Cuéntenme ustedes, como siempre abajo en la caja de comentarios, cuál es el técnico que más le gusta de estos tres que le acabo de mencionar, cuál de los tres usted llevaría a la América de Cali. Como siempre, lo estaré leyendo. Y bueno, eso fue todo hasta este video. Recuerde, como siempre, suscribirse al canal, deje su like, apoye nuestro contenido si le gusta el fútbol profesional colombiano. Recuerde activar la campanita de notificaciones. Muy importante, al lado del botón de suscribirse, encuentra la campanita para que le lleguen todas las notificaciones a su celular y esté pendiente de todo lo que acontece en el fútbol profesional colombiano. Recuerde también seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba nerdos del balón y en Instagram, arroba los nerdos del balón. Así que bueno, no siendo más, yo me despido. Mi nombre es Iván Caballero y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.